Queridos amigos, los venezolanos están tan desesperados por quitarse de encima a Nicolás Maduro y cambiar el sistema, que debían presentar 100.000 firmas para activar el mecanismo del revocatorio y casi alcanzan los 2 millones en un tiempo récord. Muchos de los firmantes, por cierto, son gente muy pobre que no tiene dinero para comprar mercancías a sobreprecio, adquiridas de manos de los revendedores y se ven devastados por la pobreza, la inflación, y el desabastecimiento. Pero donde la crisis se advierte con mayor crudeza es, además de la falta de energía eléctrica, es en la ausencia de las medicinas. Las redes sociales están llenas de venezolanos que imploran que les manden medicinas, algunas de ellas tan elementales como anti hipertensivos, insulina para diabetes y hasta simples pastillas para bajar la fiebre. Por eso causa un especial horror, la revelación del sacerdote Santiago Martín, que todos pueden ver por internet en Magnificat TV, cuando cuenta que el gobierno de Nicolás Maduro se negó a que Cáritas, la institución compasiva de la Iglesia Católica, dedicada a ayudar a los necesitados, entregue las medicinas gratis a quienes las requieren desesperadamente. El chavismo prefiere que algunos venezolanos mueran con tal de no recibir medicinas por caridad de la Iglesia. Y estas historias de incompetencia y mezquindad del chavismo se han traducido en un rechazo general de la población. Benebarómetro, una de las encuestadoras con mayor reputación del país, acaba de divulgar su última encuesta hecha entre el primero y el 8 de abril pasados. La muestra utilizada fueron 1.200 entrevistas personales entre individuos que representaban al conjunto de la sociedad venezolana. Tiene un margen de error de más o menos el 2.37%. Es decir, se trata de una encuesta muy ajustada a la realidad. Encontraron que el 84% de los venezolanos, con razón, piensa que la situación general del país es muy mala y solo el 15% opina que es positiva. Dados los ingresos y el desabastecimiento, el 86% afirmó que en los últimos tiempos podían adquirir menos comida. Pero la situación se agrava entre los más pobres. El 13%, no es que solo el 13% sean pobres, son muchos más, más del 70%, pero el 13% solo pudo hacer una comida al día en vez de las tres que son necesarias para mantenerse bien alimentado. El 68% de los encuestados tiene una mala opinión de la gestión de Maduro y solo el 30% la tiene buena. Ante ese panorama, nadie debe extrañarse de que el 79% de los venezolanos quiera un cambio de sistema, mientras solo un 15% se aferra al mismo modelo de gobierno. El 68% quiere a Maduro alejado del gobierno. Pero si se queda, el 23% opina que debe ser con otro modelo porque el que trajo Chávez sencillamente no sirve. Incluso cuando se les pregunta si Maduro debe renunciar sin esperar el revocatorio, el 60% opina que debe hacerlo y solo el 33% que no debe hacerlo. Para no tener que someter a Maduro al revocatorio, pero para quitárselo de encima, el 60% de los venezolanos pretende o quiere que la Asamblea Nacional recorte el periodo presidencial a un solo periodo de cuatro años, mientras un 30%, la mitad, opina lo contrario. En definitiva, si el revocatorio fuera hoy, el 60% votaría por echar a Maduro de la presidencia y solo el 28% lo sostendría. Es decir, más del doble de los venezolanos quiere que Maduro se vaya. De acuerdo con esta encuesta de Benebarómetro, Maduro está liquidado y solo mediante trampas, violaciones de la ley o un extraño milagro podría quedarse en el poder.